¡Suscríbete al canal! 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 Sí, cauterización porque el El dios está constantemente curando a todo dios Así que vamos para allá No, no me digan no Yo quiero saber el porcentaje que tiene, cabrona No, yes Perhaps Este pago es gilipollas Vamos para allá Esto no se lo esperaban, eh, loco Vamos, buenísimo Buenísima Grover, tío, que la han marcado Buah, bastísimo, tío Buenísima gente, buenísima, tío Qué buena, coño Falta la Willow, creo que está por ahí O la nuestra, no, la nuestra Va, ha tirado este para mí Es lo que quería Ah, tampoco es el gilipollas de tragarme, ¿sabes? Uy, ha fallado Hay nada, hay nada Vale, buena No Uf Matarla, matarla Buena Feeling que me muero A chupar la desgracia Cúrame, ah, no, no Pila el punto Vamos Bueno, estoy muerto, vengan, hasta luego No tenía vida, tío Estaba aguantando como podía, mucho Eh, que tenemos un FK, loco Madre mía, no me jodas ¿En serio hemos ganado el punto con una FK? Que esta es la FK, tío Genial, tío Esta FK Pues nada, gente, la partida perdida Porque tenemos un retraso No se puede ganar, gente Con 4 contra 5 no se puede, imposible Ah, está buena Estoy curando No Dios mío Chuparla Tenemos un puta FK, tío Voy a decir report Estrex, loco Pues nada, gente Pues la partida se ha ido a la mierda Porque el payaso se ha quedado FK, tío Genial Nada, pues report y ya está, tío Hemos perdido la partida por él Vamos a ir a la gafo Nada, ya no se puede Buenísimo No se puede, gente Somos menos Y encima nos falta un daño, ¿sabes? Y ese pago es oro, tío ¿Ves por qué digo gente que hasta diamante no me convence a la gente? Porque son payasos, ¿sabes? Que aunque sean oro o platinos, tío Se caen a FK, ¿sabes? Cosa que en diamante no hacen, tío O muy poco, ya te lo digo yo Las partidas por lo menos los aguantan hasta el final Payaso de mierda el Strix, tío Ahora, ¿no? Ahora te mueves, desgraciado Qué mierda Está todo bugueado el caballo, tío Yo lo veo de lado ¿Lo ves? No hay nada, me importa poco Puro Strix de mierda, tío Me voy a reportar igualmente Se ha quedado un huevazo Se ha quedado toda la ronda, tío En AFK Se ha quedado toda la ronda AFK, tío Me da igual Y ya está, tío Me he sudado huevos, tío Es que es así Rejuvenecer No, me voy a ahorrar para... Para Ankara, creo Y ya está, tío Y este que no se ha pillado ni... Ah, sí, vale Sí se ha pillado Está todo bugueado Está todo bugueado, tío Se han ganado una ronda, gente Es que no se podíamos... A ver, yo creo que igualmente Nos hubieran ganado, ¿vale? Pero no es lo mismo, ¿vale? O sea, no es lo mismo jugar Cuatro contra cinco Que cinco contra cinco ¿Sabes? Tienen más chances Es obvio Pero coño, tío Es que me da gente la rabia así, macho Tanto bugueado los caballos Estos te van de lado, ¿sabes? Con la puta actualización de mierda Cuidado Buenas, Grover No sé dónde está Grover Ah, está aquí En el punto Estoy haciendo tiempo, ¿eh? Para que vengan los del otro equipo Ah, ¿qué es el tonto este? No, cuidado Buenas Fuf Fuf, 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 fuf Buenas Que buena, que buena Buenísima Estoy aguantando lo que puedo, gente Bueno Paso, tío Voy a capturar el punto y ya está Buenísima Pues nada, gente A pokear un poquito y ya está, tío Buah, está reventada, ¿eh? Se apaga, ¿eh? Está reventadísima Está tocando la polla la guarra esta Uf, tío, me revienta Buenísima Matrix, loco Ha vuelto de la feca por algo, tío Estoy muerto, ¿eh? Ayudita Grover Grover Cúrame Grover Cabrón Desgraciado Cúrame Me da focus al tanque Porque así no puede tanquear luego, ¿sabes? Hostia, qué daño Qué mierda Que me ha reventado tanto, tío Vale, buena Puto juego de mierda Que le pone el puro Torval Ah, muy buenísimo Hostia Dios, mi vida Esta Grover muerto, ¿eh? Puedo tanquear un poco, pero Nah, es que no tenía vida No tenía vida, gente Creo que no es eso Nah, esto, tío No, gente Si la empujamos, ganamos, ¿eh? Se puede, se puede Es que ¿Os dais cuenta, gente? En el momento que el Stix juega Aunque sea un puto inútil Aunque sea Hace algo, ¿sabes? Te curo, te curo O sea, te cubro, loco Qué daño es, tío Tira la ulti, loco Tira la ulti Loco, tira la ulti Que la tienes, tío Le estoy dando la ulti, gente ¿Por qué no me iba? Ah, otra vez afectada, tío Macho, report ya, tío Report No sé ni escribir, loco Ya No, no, la voy a reportar Ese pago es un payaso, tío Está constantemente quedándose a cegar Bueno, guau, tío Sí, sí No, ves, ves Pero ves, loco, al punto Buenísima, talos, tío Buenísima, coño Vale Tenemos que forzarle a que utilice multi Para la siguiente ronda Buenísima, loco Me la echo yo, pero bueno Buenísima Me digo yo mismo buenísimo Porque pago, estoy buenísimo Loco Tengo que hacer un focus a mí La pava esta Ah, ha muerto Nada, no se gana Puto strikes, tío Macho No, no Report strikes, tío Se ha quedado a feca dos putas rondas Ya, tío Vamos a perder la partida Al final Por esa gilipolleos, ¿sabes? Me pido la rejuvenación Y ya está, tío El bebé chudo Puto retrasado de mierda, macho Qué asco de peña, tío Puto oro de mierda Y es oro Es oro, tío Puto busteado de mierda, coño Es que me da gente Es que gente Me da rabia esta puta Su normal, tío Es que vamos La gente su normal, tío Y es retrasada, ¿vale? No hay más Es que no hay más, tío Es que me da mucha puta rabia Y mucho coraje, tío Que la gente, tío Esté en oro, tío Y se queda feca ya, ¿vale? Por eso digo que los diamantes Son los únicos que valen Tío, a partir de diamante Vale Vale Vale, hombre Buenas, chavales, buenas Es que, tío Los dos putos tanques, chaval Uf Hay que decir que el Talos este Es bastante malo No, el campeón en sí Sino el que lo está llevando, tío La ha cogido porque es el nuevo campeón Y... Acabo en todo, macho Grover Vete detrás mío Que vas a morir, tío Vale Bueno Buena Buenísima gente ¡Cuidado! Uf Dios mío Dios mío, Grover ¿Qué tensión me pones, tío? Pilla el punto Pilla el punto Vámonos, le da, le da Grover, pillalo, tío Una polla Venga Vamos No, Dios mío Uf Talos me quiere sacar del punto No quiere matarme Quiere sacarme del punto ¡Dios! Va, tío Coño Iba al punto Iba al punto Dios mío Pero metiós en el punto ¿Qué haces fuera, Talos, tío? Ay Una partida, gente Pero es que hemos perdido Con el Strix Voy a reportarle, tío Vaya puto retroso de chaval, macho Se ha quedado fecado Durante toda la partida Durante dos rondas seguidas, tío Hemos podido ganar la partida, macho Ya, esta pava se la ha marcado bastante, tío Es que tenían dos tanques, gente Estaban tanqueando de una barbaridad ¿Qué mierda llevaba la Inara? Me gustaría verlo, tío Mejor pelear la Inara, ¿sabes? Madre mía, a ver Nando Vale Me mierda, tío Bueno, la gente, ¿vale? No, esto no quiero ver Puntuaciones Es que mirad lo que puto me he tirado yo Me he tirado yo Lo mismo que ellos Entre los dos, tío Es que es brutal, macho 12-12-20, tío Y el puto streak de mierda Que se ha quedado fecado Es que el streak la ha jodido Madre mía, en barbaridad de daño, tío Es que nosotros hemos jugado mejor, tío Lo que pasa es que, macho Mira este, el flanco, tío Nuestro flanco, ¿sabes? Comparan nuestro flanco con el suyo, tío 7-23 ha quedado Quiero ver lo que llevaba de ítems, tío No hay nada, tío Áncora a tope Claro, es que nosotros solo teníamos la Willow Que es la que reventaba Rejuvenecer, Deruidor No sé, estaba bien, tío La baraja ya la miraré Bueno, gente, pues espero que les haya gustado el vídeo Dadegué todo eso Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!